Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la dirigí a mis queridos lectores. Y como cada jueves, les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus conocidos, sus amigos y sus compañeros de trabajo. A ver qué les parece esta carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a mis lectores. Y entre paréntesis, este gobierno ya se volvió loco. Estimados y queridos lectores, esta es la primera vez que les dedico a todos ustedes mi carta semanal. Y la razón principal de escribirles esta carta semanal es para compartirles mi enorme confusión en relación a todo lo que ha acontecido esta última semana en nuestro México lindo y querido. Y para el colmo de nuestra mala suerte, una semana que aún no termina y que estoy seguro seguiremos recibiendo varias sorpresas nada agradables. En esta semana, hemos vivido una semana llena de mentiras y más mentiras por parte del gobierno federal y, ¿por qué no?, también del gobierno de nuestra ciudad. Perdón. Comencemos con las mentiras del gobierno de la ciudad en relación a la marcha del domingo. Está súper comprobado que marcharon pacíficamente más de 300 mil mujeres. Como es su costumbre, el gobierno de la ciudad nos mintió porque no le convenía decir la verdad y dijo que solamente marcharon aproximadamente unas 80 mil personas. Otra. Estas maravillosas mujeres no pudieron llegar al Zócalo porque este excelso gobierno les bloqueó la avenida Madero y las tuvo que mandar por la calle 5 de Mayo. Este gobierno de la ciudad volvió a mentir diciendo otra estupidez. Cuando en el fondo todos sabemos que este gobierno no quería que se fotografíe al Zócalo lleno de mujeres porque opacaría los eventos anteriores con los acarreados que le llevan a nuestro presidente en cada evento. Y el colmo, las golpeadoras infiltradas. ¿Saben cómo llegaron a Reforma? Protegidas en una camioneta del gobierno de la ciudad. Les doy mi palabra. Sí, amigos. Esas mismas golpeadoras cobardes con la cara cubierta que lanzaron una bomba molotov en Palacio Nacional y que quemaron a una reportera de nuestro informativo El Universal y a otra mujer que pacíficamente estaba marchando. Y el colmo de los colmos. El gobierno de la ciudad ya sabe quién fue la chica que aventó la bomba y no hizo ni hará nada. Obvio, estas golpeadoras son aliadas del gobierno de la ciudad. Y la cereza del pastel. Balacera en pleno reforma. Ahora toca el turno al gobierno federal con el tema de la economía. Como ustedes saben, el presupuesto de ingresos de la federación para este año contempla el precio del barril de petróleo a 45 dólares. Hoy, y gracias al pleito entre Rusia contra Arabia Saudita, el barril mexicano vale la mitad. Y a diferencia de los gobiernos priistas y panistas que siempre se cubrían con un seguro para protegerse de cualquier sorpresa, este gobierno no lo hizo. Y seremos nosotros los mexicanos que pagaremos muy caro las consecuencias. Y si le suman que al gobierno ya se chupó el año pasado la mitad del fondo de contingencia para sus programas sociales y que por desgracia no va a ingresar el dinero planeado, pues ¿qué creen? Nos quedamos sin lana. Pero eso sí, a pesar de todo esto, siguen adelante con los extraordinarios proyectos del Tren Maya, la refinería, la estación camionera en Santa Lucía y demás tonterías. Y si le suman el crecimiento del desempleo. Y si le suman que la inversión privada está invirtiendo en otras partes del mundo porque este gobierno no da garantías ni respeta los acuerdos firmados. Y si le suman que por órdenes de nuestro presidente se hará una consulta en Mexicali para permitir si se construye o no una megafábrica de cerveza que daría 3.000 nuevos empleos. Y si le suman la idiotez de etiquetar los productos alimenticios con avisos irrelevantes. Y si le suman la estupidez de prohibir la importación de los dispositivos para que la gente cambie sus hábitos de fumar. Y si le suman la terquedad de rifar un avión que no será del avión. Y si le suman la extorsión a 75 empresarios para que patrocinen esta idiotez en lugar de cancelarla. Ya se imaginarán cómo estoy y cómo me siento. Y si le suman la renuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de un consejero honorable por la mediocridad de la presidenta Transa. Y si le suman para terminar el coronavirus. Que a pesar de que el día de ayer la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia global a este virus. Nuestras autoridades dicen que aquí no hay bronca. Que todo está controlado. Y si le suman que la bronca es que si el coronavirus está controlado como están controladas las medicinas en los centros de salud. Ya chupamos faros. En fin mis queridos lectores. ¿Ya entienden cómo me siento? Lo bueno de todo esto es que nada más le quedan cuatro años y medio a ya saben quién. Y si le suman. Y si le suman. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Buen día. ¡Gracias! 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 Gracias.